Volcadas, peinados, tapones, miradas, amagues, amigos y enemigos, pases, gestos, triples, dobles y más dobles, gritos, bailes, corridas, frenadas y saltos. Manu y su jerarquía en una liga en la que pasa de todo, pero nada se nos pasa a nosotros. Vuelve Generación NBA, el mejor básquet del mundo visto con ojos argentos.